En el mismo lugar, solo una tarjeta amarilla del Inamo en el partido que ha sido limpio Llegó disco, para gol, para gol, para gol, disco, tira ¡Gol! ¡Yonduras! ¡Gol hondureño! ¡Gol hondureño! ¡Gol de Carlos el Echino Disla! Entró al campo, hace exactamente 30 segundos Le meten un balón profundido con pierna zurda Se lleva a su marcador Brook Se mete al área fruta internacional Suelta el zurda Solo me can despenso ¡Y no! ¡Gol de Carlos! Subtítulos en Madrid